En estos tiempos en donde la tecnología acapara la atención de los jóvenes, alejándolos cada vez más de las actividades como el deporte, evitando que convivan entre sí, las agrupaciones de scouts mantienen sus valores y se promocionan como un complemento para la formación de los futuros adultos del país. Nosotros somos una institución no educativa, somos una institución formativa y los muchachos van aprendiendo de todo lo que aprenden y estudian en la escuela. Nosotros les enseñamos a utilizar todas esas herramientas en la vida real. Los scouts son un movimiento con una tradición centenaria. Nacen en tiempos de guerra bajo el liderazgo del británico Lord Robert Stephenson Smith Boden Powell en Inglaterra, quien reunió jóvenes con la intención de involucrarlos a la vida militar. Sin embargo, hoy los scouts han evolucionado y buscan ser un complemento formativo para los jóvenes. Que su objetivo realmente era lograr formar buenos ciudadanos. Les damos parte de la formación de cómo se puede sobrevivir sin tener herramientas para hacerlo. Les enseñamos a construir con maderas diferentes estructuras, scouts, que nos permiten tener las comodidades de un hogar. Los jóvenes scouts aprenden desde cómo medir terrenos y edificios, hasta cómo sobrevivir y construir refugio con los materiales que provee la naturaleza. Lo hacen mediante actividades al aire libre, en su mayoría de los fines de semana. Sin embargo, también se hacen campamentos que pueden iniciar los viernes y concluir los domingos, y cuando el tiempo lo permite, también hacen campamentos de supervivencia, con duración de varios días en los que se les enseña a los jóvenes qué hacer cuando no se tiene un refrigerador o alimentos a la mano. Para formar parte de ellos, solo hace falta voluntad. No se necesita más requisito que el tener ganas de hacer una actividad y vida al aire libre, tener ganas de explorar cosas, de conocer nuevas actividades, desenchufarse de la tecnología. En las dos asociaciones tenemos un costo anual, que es la inscripción. Ese costo es únicamente simbólico, que te da derecho a las actividades semanarias que se hacen en cada uno de los grupos. Hoy, tras casi 100 años de existencia, los scouts cuentan con poco más de 4 millones y medio de integrantes en todo el mundo, cuya única intención es aprender cosas útiles para su formación y desarrollo. Nos basamos sobre tres principios, sobre su religión, sobre su patria y sobre su hogar, llamados principios scout, Dios, patria y hogar. Unidos a todo esto, nosotros logramos por medio de actividades una formación muy específica y sobre todo una formación de líderes para el futuro. Con imágenes de Roberto Espinosa, información de Eduardo Canchés Santa María, Telemar Noticias. ¡Gracias!